Damos inicio a la cuarta reunión de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Gracias. Muy amable. La cual, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de arreglamento constitucionales con la Jalisco, damos inicio a la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, haciendo las 13 horas con 9 minutos del día 19 de enero de 2022. Bienvenidas, bienvenidos compañeras y compañeros regidores de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. A continuación le solicito al secretario técnico nombrar lista de asistencia, por favor, secretario. Sí, como indica el regidor que se ha permitido nombrar lista de asistencia. Abogado José Amado Rodríguez Raza. Presente. Presidente Municipal, C. Armando Chávez Tavares. Maestra Laura Liliana Aurelio Frías. Presente. Doctor Alejandro Buenostro Hernández. En su representación se integra en unos minutos. Gracias. Técnico en las clases médicas, Manuel Májara Martínez. Presente. ¿En cómo regidor se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión? Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto se declara acuerdo legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. Lista de asistencia. Lectura del orden del día de creación de acuerdo legal. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la tercera sesión ordinaria de la Comisión en Inicio de Seguridad y Producción Ciudadana, celebrada el 9 de diciembre del 2021. Comunicaciones recibidas. Lectura de la propuesta de dictamen de la celebración de un convenio a título gratuito con la persona moral denominada Fin de la Esclavitud Asociación Civil. Asuntos varios. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y la clausura de esta misma. Si están a la afirmativa, favor de levantar su mano. Señores, el rumbo a la peor, presidente, que es aprobado por el orden del día de creación. ¿Usted sabe qué es? Continúa con la orden del día de creación. Sí, como le indica el rumbo a la peor, presidente, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la tercera reunión ordinaria de la Comisión en Inicio de Seguridad y Producción. de Seguridad y Producción Ciudadana, celebrada el 9 de diciembre del año 2021. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento se les fue enviado a sus correos electrónicos. ¿Usted no ha entendido? ¿Es correcto? Por lo tanto, se dispensa la lectura. ¿Se le está en la minuta? ¿Se hace aprobación para que se somete a su aprobación? Entonces, si es de aprobarse, por favor levantar su mano. ¿Y cómo lo creo que se empieza a aprobar? Continúa con la organización. Como le indica el regidor presidente, pasamos a las comunicaciones, tanto recibida como entregada. doy cuenta que se recibió el día 7 de diciembre del 2021 por la Secretaría General. El siguiente oficio es secretario general 186-2021. Dirigido al regidor José Amado Rodríguez Garza, presidente de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Al regidor Alejandro González Fernández, presidente de la Comisión de Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica. A la regidora Laura Liliana Olea Frías, presidente de la Comisión de Edilicia de Igualdad Substantiva y Derechos Humanos Presentes. Y el cual es en lo siguiente, dice, sirve a este medio para su darles y obedecerles informo que en sesión dominera de Ayuntamiento, de fecha 25 de noviembre del año en curso bajo acuerdo número 42, se aprobó por mayoría absoluta a turnar a estas comisiones la propuesta para implementar convenios con la Universidad de Guadalajara y en cuenta con programas como Universidad de Segura, Escuela Segura y Sendero Seguro y Seguro, el cual con la centralidad y colaboración se puede implementar en todas las instituciones educativas en el municipio. Lo anterior para sus dudas no es sin determinación. Así mismo, también se recibió el oficio número 177 de la Secretaría General, el cual ha dirigido al defensor José Amado Rodríguez Garza, presidente de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Televisión Ciudadana y al requerido a Manuel Salazar Romero Guadalajara, presidente de la Comisión de Edilicia de Detención a la Juventud y el Departamento. Sin tenerlo pasado, se debe de informo que en sesión dominera de Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre del año en curso bajo cuantos números cuadritos se le aprobó por mayor solicitud a turnar a estas comisiones de la celebración de un convenio de colaboración a título, repito, con la persona moral denominada, fin de las actitudes, se debió con el expósito de capacitar a las y los municipios de este ayuntamiento, así como al personal operativo y demás personal que se considere atorniado a esta institución en materia de planificación y privada de la falta de espacio. Sobre todo las actividades y determinación correspondientes. Esa es en cuanto a la correspondencia recibida. En cuanto a la correspondencia enviada, se dio al asesoritario asunto por parte de la comisión en informe trimestral de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Televisión Ciudadana a la maestra Nancy Paola Flores García, unidad de transferencia del Ayuntamiento de Tornalán, Jalisco. En mi carácter de Presidenta Municipal de la Comisión Lícea de Seguridad y Planificación Ciudadana, presento a los integrantes el informe antinestal de los trabajos realizados por la Comisión que comprende el periodo del 1 de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Por lo anterior, presento el siguiente informe. Uniones verificadas. Fecha 15 de octubre del 2021, 22 de octubre del 2021, 8 de octubre del 2021 y 9 de octubre del 2021. Turnos a comisión como coordinador de trabajos. Tenemos tres asuntos. Turnos a comisión como provocadas. No hay asuntos. Es cuanto repito con la correspondencia. Muchas gracias. Continúen con el orden del día, Secretario Teniente, por favor. Sí, por favor, aquí se refiero. Pasamos al punto número 8, que es el siguiente. Pasamos al punto número 6, que es lectura de la propuesta del dictamen de la celebración de un convenio a título o a título con la persona moral denominada a fin de la escritura. ¿Alguien tendrá alguna observación o comentario al dictamen que se les envió vía electrónica? Voy a leer los puntos de acuerdo nada más, que son tres, para su conocimiento, por si no se acordaran de los mismos. Se aprueba la celebración de un convenio de colaboración a título gratuito. Eso tenemos que verlo en todo momento, que sea a título gratuito. Si va a ser oneroso en algún momento, se tendrá que cancelar inmediatamente. Con la persona moral denominada a fin de la esclavitud, asociación civil. Lo anterior con el propósito de capacitar a las y los municipios de este ayuntamiento, así como al personal operativo y demás personal que se considere apropiado de esta institución en materia de la prevención integral de la trata de personas. Segundo, comuníquese a la dirección jurídica del presente acuerdo para la elaboración del convenio respectivo. Tercera, se autoriza al presidente, municipal, secretario general y síndico para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. A continuación, para olvidar tiempo, lo voy a poner en el que ya se hizo la lectura. Una vez hecho el estudio y análisis, se somete a su aprobación y para que una vez que esté firmado el documento, se envíe a la Comisión Edilicia participante, que es atención a la juventud y deporte, para que se someta para su aprobación por parte de ellos, ya que esté aprobado y firmado, se presente en la próxima sesión de ayuntamiento. Si están por la afirmativa, sírvanse por favor levantar la mano. Como regidor, que es aprobado por la amistad de los pacientes. Continúen con el orden de medidas, secretario general, por favor. Sí, como me interesa, pasamos al punto número 7, que es asuntos varios. ¿Algún asunto varios? ¿Todo bien? Sería nada más, preguntar al regidor presidente del programa de las patrullas. Deben ser 54, hay cuatro circulando. Fecha, una fecha aproximada de los 50 restantes. Ha habido muy buenas acciones por parte de la sociedad pública, ha habido arrestos, ha habido gran apertura a los proyectos que vinieron del municipio de Tonalá. Pero, por ejemplo, hoy nos nacimos con un muerto más en el programa de Agua. O dos muertos hoy. Bueno, dos muertos en el programa de Agua. A media calle. O sea, preguntar de favor, con el de usted como presidente de la Comisión, a quien corresponda, cuando se dan entregadas, no queremos ser protagonistas de ningún tipo de acto, ni mucho menos, porque queremos verles en la calle trabajando. Por ahí creo que ya se arretaron, ya se dio dinero, ya nada más no tenemos fecha. Yo siento que, por una parte nos apura, ¿no? En este año, nos dejaron cortos de dinero. El año que entra, ya nos toca hacer el presupuesto de egresos, ya tenemos otros proyectos para implementar el presupuesto y verle que el comité concreto se va a apuntar. Pero hoy, si urgen las 54 patrullas en la calle, es cuantos negocios. ¿Dónde está el regidor? Damos cuenta de que se integra con nosotros el regidor Alejandro Valrostro, bienvenido. ¿Dónde está el regidor? ¿Dónde está el regidor? ¿Dónde está el regidor? Sí, déjeme decirle que sí estamos preocupados por esa situación y el presidente quedó de informarme cuándo es cuando se va a hacer entrega física ya de las 50 unidades restantes y esperemos en estos días que nos den la información y con todo gusto yo se las hago saber. Toda vez que hasta el momento no hemos tenido información alguna al respecto y pues sí estamos nosotros con el tema en la plataforma de cómo lo vamos a hacer para saber cuándo se va a entregar. Por lo tanto, esperemos que ya pronto se comunique el presidente con nosotros y nos dé esa información para hacerse lo que se haga. Con mucho gusto. ¿Quién hay más? No. Ok. Continúa con el regidor. Sí, recordad. Como le dije, pasamos al punto número 8 del regidor que es la oscuridad de reunión y establecimiento de fecha de la próxima asociación. Gracias. Siendo las 3 horas con 22 minutos del día 19 de enero del 2022 se da por posurada la reunión ordinaria y queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria. Muchísimas gracias por su asistencia y por haber cerrado su tiempo para acudir a esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias.